¡Suscríbete al canal! Poder ver jóvenes como nosotros aquí, aunque ya no tengamos cabello y cosas, pero somos jóvenes, jóvenes. Brinquemos, saltemos, gocemos sin ofender a nuestro Dios. Es una de las frases de San Juan Bosco. Entonces, familia, muy importante que nosotros siempre con los dientes afuera puedan ver el rostro de Jesús reflejado en nosotros. Así que vamos por más. ¿Estamos listos, chicos? Sí. Eso, qué chévere, qué chévere. ¿Por qué usted no se rió ni dijo nada más? ¿Familia? ¿Fuera, usted está listo ya? Estamos ready todo el tiempo. El asunto es que ellos se ponen chivos cuando usted ahí con tanta seguridad dice, estamos ready. Lo que pasa es que los muchachos están en empate, se han dado de lado y lado buenos los muchachos. Y tan locos que le hagamos una random otra vez. No, 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 pues, vamos allá. Vamos allá. Dele usted mismo afuera. Viene una. Espérate, espérate. Ahora. Ahora. ¿Por qué Daniel fue enviado a una fosa? El ya. ¿No? ¿El equipo rojo? Porque emitieron un decreto de que no se podía adorar a sus dioses. O sea, que no se podía adorar a dioses que no fueran los de ellos. ¿Lo de quién? Lo de quién. ¿Qué te responde? Bueno, está bien, está bien. Pudiéramos considerarla positiva, pero me gustaría escuchar al equipo azul. Que la joven iba a escucharla. No. No. ¿Cómo es? O sea, no van a decir nada. No, pero no. Ah, bueno. Pues tienen el punto del equipo rojo. Pero. Pero. Es bueno saber que fue por practicar su fe. O sea, ese decreto fue por algo que lo emitieron, que Nabucodonosor lo emitió. Y era porque Daniel le oraba a su dios tres veces, sin importarle quién lo viera, nada por el estilo. Y los jueces en aquel entonces, pues fueron donde el rey, para prohibir eso. Prohibir eso. Y por eso entonces le pidieron un castigo y lo enviaron a una fosa. Pero hay otra pregunta por ahí. No, no. La vas a hacer Ricardo y por qué tú me enseñas la misielta al lado tuyo. Están lejos ahí. Vamos allá, Ricardo. ¿Esa misma? Ajá. No, no. La de los tigres yo no había visto. ¿Cuántos tigres? ¿Cuántos tigres? ¿Cuántos tigres? Espérate, Ricardo. Espérate, espérate. Hala tú, hala tú. No, hala tú. Hala tú. Hala tú, hala tú. Ok, ok, viene. Yo estoy nervioso. Señora, atento a la campanita, esas manos. ¿Qué pasó con Daniel en la fosa? Uepa. Sí, pero no me la vas a decir tú de nuevo. No me la vas a decir tú de nuevo. Una de las chicas. Una de las chicas. Bueno, aquí tú vas a hablar de verdad. Pero ya yo se lo había dicho. Vamos acá. Vamos a ver. Ya yo se lo había dicho por el oído. Vamos a ver, vamos a ver. Cinco. Cuatro. Entonces a esta la trajeron para que diga. Tres. Un ángel de Dios en la fosa. Él estaba con un león. Entonces le cerró la boca al león. Se fue a lo literal. Se fue a lo literal. Así mismo se ganaron el punto de salida. Y no era uno. Cabe destacar que no era uno. Eran varios leones y tenían mucha hambre. Sí, sí, sí. Lo habían dejado sin comer ahí. Especialmente para Daniel. No, no. Genial. Daniel era el filete de la parrilla de los leones. Así que yo te decía. Sí, sí. ¿Verdad? Familia. Última pregunta. Ahí, pues estoy esperando el sonidito para que el asunto quede chévere. Ustedes estudiaron la historia de Daniel, ¿verdad que sí? Sí. Y dieron la milla extra. Dieron la milla extra. Fueron más allá de tres capítulos. ¿De tres capítulos? Sí. Este tiene ese aguilucho. Oye. Viene ahí, viene ahí. ¿Cuáles animales estaban en la fosa? ¿Dónde fue arrojado Daniel? No, ya, ya. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que hay un vicio en la pregunta. Y es que ella mencionó al león ahorita. Exacto. Ella lo dijo que le cerró la boca al león. Claro. ¿Entiendes? ¿De qué tú ibas a decir? El león. Ay, qué lindo. Tú no ibas a decir el tigre. De verdad, a este hay que contratarlo aquí. ¿Pero lo estoy diciendo? Esa pregunta, sí, esa pregunta está nula. Esa pregunta está nula. Pero vámonos. No es que está nula, esa está bacana. ¿Tú no viste que es heavy? Quedó eso ahí, deja tu show. Oh, ahora, ahora diga que quedó heavy. Dale, Ricardo, a la última que contigo sí cerramos. Sí cerramos para entonces. Ahora viene la verdadera Rando. Exacto, exacto. Nada que ver con Daniel. Pero sí con la Biblia. Oh, my God. Atento a esas manos. Vamos, me tiemblan las manos. Vamos allá, familia. Esta es muy fácil. Atento. Escuchen y atienden. ¿Cómo se le llama el conjunto de los primeros cinco libros de la Biblia? Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. Claro, no, pero dos, dos. Vamos a ver, a la cuenta de tres. Oye, ey, 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 ey. No, 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 no. Espere. Vamos allá. No, no, fue enterado, fue enterado. Vamos allá, vamos allá. El equipo azul tiene la palabra. Como equipo azul, bien. Petateuco. Tienen el punto. Tienen el punto. Familia, vamos a una pausa. Al retorno, vamos a conocer el ganador de esta trivia giroscópica. Vamos a entregar premios a los ganadores. Así que tú sabes lo que va de Puebla y vamos a orar. Así que no te muevas, que seguimos en este tu espacio, el Quiroscopi. ¡Copiii! ¡Oh!